50 días de oración por las almas del purgatorio día 6 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el día de hoy ofreceremos nuestro rosario y santa misa por las almas que juzgaron a sus prójimos oh señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad de las almas que sin caridad ni conocer los motivos de sus actos ni querer ayudar al prójimo y a veces sin ni siquiera conocerlos pasaban el tiempo juzgando al hermano en especial por las de mis antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las misas celebradas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las almas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo salvad almas dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las almas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión indulgencia 3 las indulgencias son una manera de que aquí en la tierra se te perdone la deuda de tus pecados y no pases por el purgatorio o saques a alguien del purgatorio en el concilio vaticano 2 por revelación divina dice que el hombre ha sido creado para un destino feliz las indulgencias son una verdad bajo la guía del espíritu santo las indulgencias remisión anticipada o pago anticipado de la deuda que hemos adquirido por nuestros pecados es un acto de misericordia que se adquiere por los méritos de jesús en la cruz los méritos de la virgen y los apóstoles para poder satisfacer en vida la pena temporal o sea que la iglesia católica nos brinda la oportunidad de que por los méritos de que ganó jesucristo la virgen y los apóstoles podamos aspirar a ganar una indulgencia para con eso pagar las deudas que tengamos por nuestros pecados o ayudar a sacar un alma del purgatorio diario y evitar pasar por el purgatorio cuando pecamos obtenemos una deuda con dios si nos confesamos se nos perdona el pecado pero queda una pena temporal que hay que reparar aquí en la tierra o en el purgatorio aprovechemos el tesoro de las indulgencias ganémosla por nosotros o por las almas del purgatorio puedes ganar una diaria oración por las almas del purgatorio dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiadaos de las benditas almas del purgatorio y ayudada a mis queridos padres y antepasados ayudada a mis hermanos y parientes jesús mío misericordia ayudada a todos mis bienhechores espirituales y temporales jesús mío misericordia ayudad a los que han sido mis amigos y súbditos jesús mío misericordia ayudada a cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia ayudad a cuantos he perjudicado y dañado jesús mío misericordia ayudada a los que han faltado contra mí jesús mío misericordia ayudada a aquellos a quienes profesáis predilección jesús mío misericordia ayudad a los que más próximos a la unión con vos jesús mío misericordia ayudad a los que os desean más ardientemente jesús mío misericordia ayudad a los que sufren más jesús mío misericordia ayudad a los que están más lejos de su liberación jesús mío misericordia ayudad a los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia ayudad a los que más méritos tienen por la iglesia jesús mío misericordia ayudad a los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres jesús mío misericordia ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos jesús mío misericordia ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera jesús mío misericordia ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo jesús mío misericordia ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas jesús mío misericordia ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho jesús mío misericordia ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas jesús mío misericordia ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos jesús mío misericordia ayudad a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado jesús mío misericordia ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos jesús mío misericordia ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos jesús mío misericordia ayudad a los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer jesús mío misericordia ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo jesús mío misericordia ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte jesús mío misericordia ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa estando completamente desprevenidos para el viaje más importante jesús mío misericordia ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente cuanto más se les fue confiado jesús mío misericordia ayudad a los pontífices reyes y príncipes jesús mío misericordia ayudad a los obispos y sus consejeros jesús mío misericordia ayudad a mis maestros y pastores de almas jesús mío misericordia ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis jesús mío misericordia ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica jesús mío misericordia ayudad a los defensores de la santa fe jesús mío misericordia ayudad a los caídos en los campos de batalla jesús mío misericordia ayudad a los sepultados en los mares jesús mío misericordia ayudad a los muertos repentinamente jesús mío misericordia ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos jesús mío misericordia dadle señor a todas las almas el descanso eterno y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna que en paz descansen amén oración personal para la noche padre eterno te ofrezco el sagrado corazón de jesús con todo su amor todos sus sufrimientos y todos sus méritos para reparar los pecados que he cometido en este día y durante toda mi vida para purificar el bien que he hecho con negligencia en este día y durante toda mi vida para suplir las buenas obras que debería haber hecho que descuide en este día y durante toda mi vida amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén